Hola amigos, aquí Jaime Peña cocinando de nuevo para Peñas Kitchen. Hoy tengo unas manzanas extra y unas fresas extra en la nevera que si no me las como hoy van a dañarse, entonces mejor las utilizo para hacer una torta, una torta sencilla con poquitos ingredientes y deliciosa, espectacular, vas a ver cómo es de fácil y deliciosa que nos queda. Bueno, empezamos alistando una libra de manzanas y una libra de fresas aproximadamente, no tiene que ser muy exacto, los cortamos en cascos que no queden muy delgados. Ahora en un recipiente aparte mezclamos dos huevos con media taza de azúcar y las batimos muy bien hasta que quede bien cremosito. Cuando ya esté bien cremoso vamos a adicionar un cuarto de taza de aceite de oliva preferiblemente. Seguimos mezclando, ahora un cuarto de taza de leche. Batimos muy bien una cucharada de vainilla y media taza de harina cernida. Y seguimos batiendo hasta que quede muy cremoso, aproximadamente unos dos minutos. Una cucharita pequeña de polvo de hornear y una cucharita pequeña de bicarbonato. Y mira, esta es la textura que estamos buscando. Cuando ya está así, empapelamos nuestro molde, preferiblemente un molde de resorte, que se puede abrir los lados, lo empapelamos con papel de hornear, metemos la fruta y vertimos encima la mezcla batida. Aplanamos, dejamos que penetre por todos los lados y está listo para el horno a 170 grados centígrados aproximadamente, durante una media hora a 40 minutos. Cuando veas el color y la textura, lo sacas. Diez minuticos enfriándose un poco para poderlo abrir y está listo para disfrutar. La puedes comer tibia o fría. Es una torta deliciosa, espectacular y te sientes muy saludable porque está llena de fruta y de hecho tiene muy poquita azúcar esta torta. Entonces los sabores están muy balanceados. Ahí está, que la disfrutes. No olvides suscribirte si te gustó este video y déjanos tus comentarios. Te esperamos aquí en Peñas Kitchen con más delicias.